Buenos días, buenos días compañeros, eso se oye, el fuase oye, qué dices, ah el sombrero de Guns N' Roses se me volvió en el cuarto mi hermano, al rato me lo pongo, bueno, primero que nada, muchas gracias, muchas gracias, queremos darle muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente en un evento internacional como este MUM, gracias a Dios, gracias a Index Data que nos dio tiempo y a Microtic también por darnos la oportunidad de volver a la base, aquí fue donde nos conocimos, a muchos rostros los reconozco desde Guadalajara 2014, mi nombre es Ricardo Acosta, soy representante de la empresa Conecta, estoy hablando por la Asociación Mexicana de Internet, de Provedores de Internet Inalámbrico, WISP MX, a la cual queremos presentar con mucho gusto aquí. Recordamos perfectamente bien aquel mes de septiembre de 2014 en Guadalajara, cuando nos tocó presentar por primera vez en el MUM un caso de éxito de ISP y pues nos temblaban las patitas como hasta ahorita, ahorita veo más gente y créanme que el podio me está haciendo un gran favor porque están aplaudiendo en mis rodillas, pero realmente recordamos perfectamente bien aquel evento cuando el maestro Jorge Filipo nos convocó un minuto de silencio por la memoria del fallecimiento de nuestro gran Gustavo Cerati, me acuerdo muy bien de ese tiempo, pero también me acuerdo que dentro de las personas que estaban escuchando la conferencia como hasta ahorita, había un elemento que andaba por ahí sentado de hilera en hilera identificando ISPs o WISP nacionales, dentro de ellos nosotros mismos de Baja California, pero me llamó mucho la atención como Juan Héctor, nuestro presidente, Juan Héctor Medina, empezó a tomar información para posteriormente contactarse con nosotros, con una idea, con un sueño de formar una organización de esta gran industria del internet inalámbrico. Dentro de esa conferencia, los asistentes, algunos asistentes se acercaban por ahí y dentro de la conferencia Juan Héctor nos convoca y nos pregunta que si estaríamos dispuestos a participar y a compartir experiencias con un grupo y ahí mismo públicamente dijimos va, son casi ya dos años de caminar en esto y arrancamos inmediatamente con trabajo, le pusimos Jorge al niño como decía mamá, pasito a pasito, pasito tuntún pero bien dado. De tal manera que en Monterrey, una empresa consultora experta en formar asociaciones civiles, asociaciones públicas, altios consultores, nos tomó de la mano para no hacer las cosas como el borras, a la brava y para ayer. Y es por eso que paso a paso todavía no completamos el ciclo de conocernos físicamente, porque parte de la logística fue precisamente esa, que como integrantes pudiéramos compartir experiencias, compartir nuestra forma de trabajar, nuestra cobertura e ir conociéndonos físicamente. Fue entonces cuando empezamos a trabajar en este proyecto que empezamos a evolucionar y ha sido maravillosa la experiencia y el aprendizaje de todos los miembros que hemos aprendido de todos. Gracias a Dios, gracias a Dios, con qué fin de poder ofrecer al mercado una industria organizada y que nos reconozcan como tal. Para continuar, le voy a ceder la palabra a mi compañero David Martínez de X100 para que nos dé una continuidad de lo que estamos hablando. Le deseo la palabra a mi compañero David Martínez. Muchas gracias. Antes de platicarles cómo está funcionando la asociación, queremos que vean un video de las actividades que hemos tenido en estos dos años de que hemos estado formados. No tiene volumen? Pregunta ya. No sé que está parada, ya está parada. Ponlo aquí como lo que hagas. Pero no se oye aquí. Pregunta. Pregunta. Y para el... Siempre hay audio, ¿no? O es desde que empezó. Dale... Pues enjadale. Ahí debe de tener ya audio. Y el HDMI pasa audio. No, se escucha. No se escucha. Sí, déjalo. Bueno, el sonido no se escucha, como pueden oír, pero ahí lo que estamos mencionando que inmediatamente en 2014 en el Distrito Federal tuvimos una reunión, posteriormente en Monterrey y empezamos en Puebla, también haciendo lo mismo, juntándonos, compartiendo la experiencia, visitando sitios, viendo cómo estaba estructurada la red y estar conociendo, haciendo recorridos de coberturas, integrando propuestas, soluciones, formas de trabajo, capacitándonos, hasta que nos visitaron allá en Baja California, vamos a poner las escenas que se pueden poner, porque las otras no se pueden poner, pero bueno, tuvimos también un convivio muy interesante, donde explicamos nuestra red allá en Baja California, nos integramos con los modelos de trabajo de cada uno de nosotros, expusimos las diferentes brechas que estamos reduciendo cada quien y poder así tener la misma plataforma y poder tener un conocimiento uniforme de cada uno de nosotros como participantes. seguimos en ese ciclo, como les decía, todavía no terminamos de visitar los nueve integrantes que actualmente formamos y la idea de venir aquí a comunicar y a ofrecer la oportunidad de poder integrar a más compañías en esta asociación. Gracias. 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 Les quiero platicar brevemente cómo está operando la asociación, mi nombre es David Martínez de X100, a nombre de Juan Héctor Medina, el director general, queremos platicarle cómo está estructurada para ver todo lo que podría irse sumando a esta intención y a esta sinergia que estamos haciendo. Partimos de esta justificación, nos preguntábamos hace dos años el por qué tener una asociación, los ISPs y partimos de que el mercado está creciendo bastante, se está diversificando de una forma muy importante, pero todavía no contamos con una industria, es decir, no contamos con una sinergia entre los empresarios que estamos trabajando en este sector y no hemos hecho todavía la capacidad de ser reconocidos como una industria. Este es el segundo punto del que platicamos, a industria nos referimos como un sector reconocido, como una actividad económica y como una solución de conectividad, obviamente también nos enfrentamos a nuevos retos, tenemos un nuevo regulador, las cosas están cambiando y parte de estas son las cosas que les interesan a todos los ISPs y por eso trabajamos en ese sentido. El objetivo principal, si lo vemos por el lado de un socio que está metido en la asociación, es fortalecer y hacer crecer su negocio, ese es el objetivo principal porque se encuentra en la asociación y de la asociación en el conjunto es de lograr la estabilidad económica y política y social de la industria, en estabilidad económica nos referimos a buscar acuerdos con los actores principales que se relacionan con la industria para que estemos estables, para que no haya regulaciones que nos pudieran afectar para avanzar sólidamente todos los ISPs y cada quien en su campo y donde esté. Nosotros establecimos una estrategia para trabajar juntos todos los ISPs, no es fácil hacer una asociación con tantos intereses distintos, con tantos perfiles distintos, con empresas de todo el país, entonces armamos una estrategia, la acordamos y la que estamos siguiendo. Tenemos un eje rector, es decir una frase que define todo el plan estratégico y es posicionar al internet inalámbrico como una solución viable y profesional de conectividad que impulsa la economía y el desarrollo social de México, como ven estamos tratando de hacer algo que es por el bien común de los ISPs que estamos en la asociación, queremos que el internet inalámbrico en México sea reconocido como una solución de conectividad, además del resto de soluciones en conectividad que existen de tecnologías y de sistemas, esto lo vimos desde la reforma de telecomunicaciones, donde nos dimos cuenta dentro de la gestoría que no estábamos siendo identificados como una industria, no aparecíamos en el mapa, si aparecemos en el mapa seremos también una gran solución de conectividad para bastantes empresas, para diferentes comunidades y para gobiernos, estamos trabajando en eso. Estos son los cuatro ejes estratégicos en los que están trabajando las actividades de la asociación. Primero en el tema de defensa, defensa significa si alguno de nuestros asociados se encuentra en alguna situación que es de interés común para los demás, unimos fuerza, no es lo mismo trabajar un ISP solo en un tema, en una situación específica, que la suma de varios ISPs. Estamos también en representación, representación significa todo el trabajo de comunicación para hacerle llegar a actores que están alrededor de nosotros, información sobre nuestra industria, sobre nuestros productos, sobre cómo trabajan los ISPs, sobre las soluciones que tenemos, sobre las tecnologías que utilizamos y hacemos representación, sumamos voces y generamos más fuerza. Estamos trabajando mucho en conocimiento, tenemos comités técnicos donde trabajan ingenieros de nuestras empresas, donde intercambian información, donde ven soluciones en común y donde tenemos foros técnicos, donde hemos tratado de ir juntando el conocimiento que es posible compartir, obviamente, y eso nos ayuda a ir creciendo a todas las ISPs que estamos en la asociación juntos y estamos impulsando la conectividad, estamos yendo a diferentes actores en conjunto para impulsar proyectos que nos pudieran beneficiar a todos los ISPs en conjunto. Esas son las cuatro grandes estrategias en las que estamos trabajando. Pero nuestra prioridad es la siguiente, es defender y representar. Defender es hacer fuerza, como cualquier asociación de cualquier industria que existe, como la cementera, como la del acero, etcétera. Es defendernos en conjunto y representarnos sumando voces que antes estaban dispersas, uniéndolas en una sola y llevando mensajes particulares a las personas que queremos que nos escuchen y lograr las cosas que son de interés común para la asociación. En esto nos estamos enfocando. Tenemos metas muy particulares que estamos tratando de lograr desde hace dos años dentro de la asociación y hemos avanzado bastante en este sentido. Hemos hecho muchos esfuerzos en medios de comunicación, hemos hecho muchos esfuerzos en cabildeo con autoridades, con municipales, estatales, federales, diferentes instituciones para que reconozcan al internet inalámbrico como una solución de conectividad. En el segundo punto, hemos ido avanzando bastante bien con las instituciones y organismos de gobierno que nos regulan para ser tomados en cuenta en las regulaciones y cuestiones que vayan saliendo, que nos afectan en las operaciones o nos impulsan en las operaciones de nuestras industrias. Entonces, esta parte también ha ido avanzando muy bien, ha funcionado cuando ha sido en bloque. Y estamos en bloque también gestionando y obteniendo recursos y apoyos de gobierno y organismos internacionales para proyectos donde podemos participar en conjunto. Obviamente todo esto está hablando en conjunto, aunque la asociación está formada por ya muchas empresas. Ahora les vamos a platicar un poco de los proyectos que están funcionando el tema técnico. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Edgar Portillo. Esto es algo en lo que estamos trabajando de forma técnica, estamos haciendo mapeos de cobertura para tener más o menos, saber la fuerza o el impulso que podemos llegar a tener. Se está trabajando en una plataforma de información georreferenciada y en multicapas, esto quiere decir, estamos georreferenciando dónde están nuestros sitios para saber qué cobertura, no tanto al detalle de saber ni de mostrar las claves técnicas de cómo lo hacemos simplemente para tener un mapeo general, donde concentra la cobertura de los servicios de todos los miembros de la asociación. El objetivo de esto es comunicar efectivamente el alcance y la importancia de la industria del internet inalámbrico y esto va más que nada pegado con calidad, es lo que buscamos. Para esto manejamos foros de discusión, donde tenemos una plataforma privada de intercambio de información técnicas entre los miembros y nuestro objetivo es contribuir la solución de problemas técnicos comunes en las operaciones de las empresas participantes. Es decir, si alguien en un estado tiene un requerimiento, se puede comunicar con la asociación y decir, es que me pasa esto, tengo este requerimiento y cualquiera de la asociación puede levantar la mano y decir, sabes qué, yo ya pasé por esto, lo hicimos de esta manera y te vamos a ayudar a que tu calidad en tu servicio que vayas a entregar sea de la mejor manera posible. Muy bien, ya por último queremos presentarles a algunos de los miembros que están en nuestra asociación y dónde están presentes, está Conecta de México en Baja California, en Sonora, X100 en Nuevo León, en Tamaulipas, en Guanajuato, en Jalisco, en Querétaro, en Coahuila, Starlink en Veracruz, en Oaxaca, Interjet en Hidalgo, Blackcomb en Puebla y en Tlaxcala, 3 Stage, tenemos GD Center en Quintana Rooz, Adfon en Guerrero, en Región Digital en Aguascalientes y así hemos ido sumando más WISP y la idea es mostrar, pues Punch, en frente de los diferentes organismos, mostrando dónde ya hay cobertura de internet inalámbrico dentro de la asociación obviamente y de ahí ir impulsando la conectividad a través de estos sistemas y estas oportunidades. Muchas gracias por su tiempo y gracias a los que nos permitieron presentar esto. Gracias. Aquí están nuestros datos de contacto y estamos en… están ahí atrás, si tienen alguna duda, cualquier comentario estamos para servirles, gracias. Gracias, ¿hay preguntas? Adelante. Rubén Ramírez de Monterrey, Nuevo León. Aquí me gustaría saber cómo se fomenta o si tienen planes de fomentar la coexistencia y la coevolución, que es decir que si representamos o estamos en una misma zona geográfica, no nos estamos golpeando entre nosotros mismos, sucede que, bueno, me ha pasado con competencias cercanas que llegan, te ponen antenas, te transmiten con alta potencia, bajan costos, entonces es una manera de regularnos entre nosotros, de garantizar una coexistencia. Nosotros no formamos ningún organismo regulador obviamente, aquí son todas intenciones y buenas intenciones que cuando eres miembro de la asociación adoptas. Definitivamente uno de los objetivos que tenemos es impulsar la buena competencia en el mercado, las buenas prácticas y como cualquier asociación siempre buscará que la estabilidad de las operaciones de los miembros impulsen el comercio de los demás. Si un ISP no da buenos servicios en algún lugar en el país, va a afectar a toda la industria y nosotros buscamos las mejores prácticas y los mejores estándares de calidad, pero definitivamente no es una regulación ni una obligación, son todas las intenciones nuestras. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cualquiera se puede integrar con ustedes o piden algunos requisitos? Qué buena pregunta. Yo soy el encargado, el comisionado de membresías. Lo que decías, obviamente cualquiera puede querer pertenecer y todos tenemos el derecho a querer pertenecer. En el stand hay un formulario y un aviso de confidencialidad para poder iniciar el trámite, que no dura mucho, pero sí pasa con un proceso que tenemos tipificado dentro de los procesos de admisión, para poder precisamente integrar a empresas comprometidas con la calidad y con el buen servicio y sobre todo una actitud moral comprobada a nuestra asociación. Y en caso de ser negativa la postura, obviamente que en blanco y negro se diría el qué y el por qué, pero definitivamente necesitamos empresas como la tuya, comprometidas con México, con calidad y no piratas que quieran desear a perder el negocio poniendo frecuencias altas o estando en los ruidos, como dijo el compañero Monterrey. Definitivamente todos pueden y traemos en fe 100 formularios, creemos que vamos a sacar copias del último, pero estamos con los brazos abiertos y veníamos con Anzuelo y ahora con esta oportunidad que nos da Microtec y Index, pues tenemos una atarraya y bienvenidos. Buenas tardes, ¿los costos? Sabía que ibas a preguntar eso, por el MUM tenemos un precio especial que te lo decimos en la mesa. Bien económico, el MUM paga la otra mitad. Bueno, sí, entendí que apoyan en cuestión de ley, no algo así. ¿En cuestión de qué, perdón? De leyes, leyes que regulan, vamos a hablar del gobierno, las nuevas leyes que tienen que ver con telecomunicaciones. No sé si puedan comentarnos, si algún compañero haya tenido algún problema y cómo lo han ayudado. Sí, nosotros como asociación nos volvimos un grupo de gestoría y cabildeo. Obviamente tenemos el respaldo de una consultora que nos da ese apoyo en la parte política. Te puedo platicar un caso que se vivió en Monterrey hace alrededor de un año, fue un caso donde la asociación ayudó, uno de los alcaldes quería pasar en el tema del cabildo una regulación donde había que quitar todas las torres, realmente estaban pensando en otro tipo de tecnología, pero nos iba a afectar. Entonces, como asociación mandamos los mensajes para ser reconocidos en nuestra operación, el tipo de torres que utilizamos, el tipo de tecnología y que nos identificaran y no nos llevaran entre las patas de lo que estaban proponiendo. Este es un ejemplo de cómo como asociación trabajamos por un interés común en temas de gestoría política. Pásale el micrófono, mi hermano. Es que no te oigo brother, ando sordo y medio crudo, olvídate. En México estamos regulados por frecuencias, las personas que se van a su dependencia, no deben de utilizar compilantes o sí, el compilantes es la apertura de todas las frecuencias en los equipos. Aquí lo importante es el reconocimiento, que nosotros no buscamos regular o decir, ¿sabes qué? no vas a poner esta frecuencia o no, simplemente es tener un mismo camino y dar calidad en el servicio, no te podemos decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a regular las frecuencias porque es otro tema. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Yo tengo una pregunta, ¿ustedes cómo están constituidos? ¿Como asociación civil? Sí. Ok. ¿Los donativos que se hacen a la asociación pueden ser deducibles de impuestos? Sí, pero no estamos en esos temas realmente, o sea, no estamos en ese tipo de esquemas para estar trabajando. No, me queda muy claro, simplemente es para saber cuál es la responsabilidad legal que pudiera tener nosotros al entrar a la asociación civil. Son cuotas de aportación, obviamente. Sí, definitivamente. Ok. Última pregunta. Sí, última. Bueno, ahí me escuchan, ¿verdad? Yo quisiera aprovechar este foro porque yo he venido, hace tres años, vine cuando fue la primera vez del MUM, yo soy proveedor de ISP en Oaxaca. Quisiera que entendieran algo porque les quiero anunciar que nosotros como un proveedor, como un ISP en un estado bastante difícil y con una necesidad tremenda, nosotros esta empresa ya lleva ocho años, el día 17 de marzo obtuve ya el permiso del IFT como un concesionario. Entonces, mi experiencia me gustaría platicárselas porque creo que hay que empezar por ahí. Yo siento que una asociación es ideal para poder hacer eso, pero pues como están las leyes, todos tenemos la obligación de registrarnos como un proveedor. Si me dicen, bueno, es difícil, es caro, pues yo digo que hay cosas que se pueden hacer y yo los pude hacer más económicos a ese nivel. Definitivamente las leyes están ahí. A nosotros lo que nos aprobaron básicamente es funcionar como un ente ya, una concesión comercial para redes digitales, donde se hizo una ampliación el uso de las frecuencias libres, que en realidad SCT dice que eso no se puede hacer, pero ya lo han hecho mucho antes que todos nosotros, le han dado a empresas de gobierno básicamente la posibilidad. Las antenas de Conecta México, no sé si las han visto, es una antena satelital con una salida de un AP para poder distribuirle al pueblo, un acceso muy malo por cierto, de 128K, que ni el WhatsApp usan, o sea la gente. Pero para que se den una idea, ese permiso ya lo tienen, sé que es una alianza entre Cisco y algunas empresas aquí, y todo ese proyecto se ha hecho. Entonces, poder obtener un licenciamiento de frecuencias libres para esto del uso, sí se puede. A nosotros nos lo dieron y estamos ya en este momento licitando una frecuencia, que sea abierta para todos con una regulación, la banda de entre 10 y 10.5 GHz, que quede abierto. Esa es la etapa que estamos pasando. ¿Por qué no queremos que se abra? Que sea un rango de frecuencias que podamos usar todos como nuestra WAN, ¿estamos de acuerdo? Y usar las frecuencias libres para entregar al punto final que son nuestros usuarios. Esa frecuencia se va a dar, muy probablemente se va a abrir a todo mundo, pero la idea es que esté regulada para que todos usemos equipos adecuados, que esté controlada a través de GPS para poder hacer un control de la contaminación que normalmente hay con las frecuencias. Y se está abriendo, ya hemos hablado, especialmente mi empresa ha hablado con Mimosa, con Michael King, que estamos en eso para poder hoy ver cómo utilizar la banda. En Estados Unidos ya hay un grupo que está impulsando que esa banda se use, esa banda fue de refisionados, yo tengo licencia de refisionado, no se usa, en muchos países no se usa, está libre, aunque está en la Unión Internacional de Telecomunicaciones dadas a refisionados, se puede usar, nos lo van a dar probablemente en uso secundario, pero puede emigrar a uso primario, es una banda desocupada, tiene usos, pero no se está haciendo en muchos países. Y la banda de 10 a 11, en muchos países hay proyectos para tomarlo y Microtech seguramente está… Microtech está viendo esa posibilidad también. Excelente, pues te esperamos en la asociación maestro, porque me dejaste con la boca abierta, loco. Entonces, yo quisiera ver… lo voy a parar ya, por favor acérquense a las autoridades, están abiertas. Y el último aviso es que me acaban de informar que la parte de la Profeco les va a dar una revisada, hay un proyecto a nivel nacional de visitar a todos los proveedores de telecomunicaciones y hable con algún director y no entiende correctamente lo que van a hacer, pero aguas. Excelente, pues es parte también de lo que traemos como gestoría y les queremos dar las gracias por prestar oído a esta información y los esperamos en el stand. Gracias totales, como decía Gustavo. Hasta luego. ¡Aplausos!